Perú dejaría de ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Renovación Popular pide al Ejecutivo que el Perú deje de ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La bancada de Renovación Popular instó al gobierno de Dina Boluarte a que inicie inmediatamente el proceso de denuncia de la Convención Americana, así como el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ante los reiterados casos de pronunciamientos con el evidente sesgo político en contra de los intereses nacionales y las verdaderas víctimas de las violaciones de derechos humanos en ese organismo se realiza desde hace años. Se lee en el documento. Renovación Popular ratifica que el concepto de soberanía nacional en materia jurisdiccional no puede estar sometido al arbitrio de la entidad extranjera como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros son inmunes y no están sujetos a cualquier tipo de fiscalización. Son designados mediante oscuros procedimientos manejados por los ONGs de izquierda, agregó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!